Hablamos ahora con Miguel Villalobo, recientemente hemos hecho la entrevista a José Luis y a Don Ángel y ahora bueno, estamos viendo aquí un pedazo de artículo en la Tribuna para Andalucía que ahí lo pone, la gran fritura de Miraflores, que además lleva años, años, años y yo creo que esto es ya un sitio conocido mundialmente, ¿no Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, nosotros llevamos aquí la frituría Miraflores desde el año 94 pero antes teníamos otra y la venía de Artrapicho y ya teníamos la clientela desde entonces y ahora pues seguimos igual y gracias a Dios tenemos una clientela de oro muy buena, muy buena, muy fiel a nosotros, nosotros tratamos de que os respondáis no engañar a nadie y hacer las cosas debidamente bien. ¿A qué os ha debido el éxito que habéis tenido año tras año superando, pues como todo el mundo época de crisis, época buena, mala, pero el éxito ¿a qué se ha debido? ¿Qué es la clave de vuestro éxito? Pues la verdad le puedo decir que yo creo que en la constancia hacemos las cosas lo mejor que podemos dentro de lo que está, cómo está la cosa hoy en día y no engañar a nadie, dar buen producto, calidad, buen precio y yo creo que eso es lo más básico de nosotros. Y también tenés un buen equipo ¿no? porque realmente tenés un equipo maravilloso. Bueno, al equipo no le puedo decir porque tengo un equipo detrás y dos socios... Menciónalo si quiere que todos los conocen. Los dos socios son José Antonio Dueña y Diego Mesa Espinoza, que eso es, en la cocina es un fuera de serie. La verdad que vosotros trabajáis todo el año, no solamente en verano, que se llena esta terraza tan bonita y José Luis te quería también decir algo, vamos a pasar un momentito amigo, te conoce tanto José Luis y estamos aquí como en familia ¿verdad José Luis? Yo te paso al micro para que tú también... Sí, no, aunque Miguel en los tiempos brillantes de Incosol, un gran profesional, que de allí en la cocina él ha servido a las grandes personalidades del mundo que han pasado por Incosol, lo mismo que José Antonio Dueña que es su socio, que también han trabajado ahí y han demostrado, y esa es la esencia del éxito porque hay profesionalidad, ellos saben cómo hay que tratar al cliente, ellos saben darle al cliente lo que le gusta tener un buen producto, la cocina de Diego es muy buena y de su otro socio, y esa es la clave del éxito así que Miguel en Incosol y Pepe, por favor ellos en Incosol, en Incosol han sido grandes maestros, él 12 años ha estado en Incosol 12 años ha estado en Incosol, así que... los tiempos buenos de aquí de... ¿No sabe que se lo quería llevar? Reyniero de Mónaco se lo quería llevar al palacio de mayordomo lo que pasa es que el padre no lo dejaba, porque decía que Mónaco estaba muy lejos de España y no lo dejó, porque tenía 17 años Pero una satisfacción, ¿no? que personalidades como él, ¿no? que te ofrezcan, ¿no? trabajar en Mónaco, imagino una satisfacción también, aunque no te fuese, te quedaste aquí Sí, la verdad que sí, hubiera sido una oportunidad buena, ¿no? para haber triunfado ahí en Mónaco pero no, no, no pudo ser, no pudo ser Tú contento de estar aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que llevábamos aquí ya... con la Friduría Miraflaya lleva 21 años y va todo muy bien y encantado de estar aquí Bueno, ahora dime, José Luis No, es que Incosol y los Monteros, en la época de Coca, de Ignacio Coca y el Marqués de Castro eso marcó un hito, porque era toda la gente importante del mundo venía a Incosol y entonces, claro, a ellos han conocido y han servido a la mesa, a personalidades yo lo he vivido y en primera persona lo conozco A Salvador Dalí, Salvador Dalí, pues, unos 15 días más o menos estuvo allí en Incosol y la verdad que muy bien, y Ramiro de Mónaco, bueno, y cantidad de personalidades que había Cristina Onassis, también estuvo la... bueno, la nieta de Hemingway, que no la modelo es muy famosa o sea, que había mucha gente que ahora mismo no... Muy bien, pues, muchas gracias Bueno, vamos a preguntarle a Miguel, porque le han traído aquí una cigala de un tamaño espectacular, a ver cómo la va a preparar Miguel, ¿ya tienes pensado cómo va a preparar esta cigala? Pues vamos a preparar una a la plancha y la más pequeñita cocida para que los señores la degusten y una cigala que no ha traído el señor de Granada ¡Vamos! Impresionante, que yo creo que ella la ha bebido De Granada al tomate Bueno, de Granada al tomate, pero el señor es de Granada Claro que sí, bueno, pues, de verdad que ha sido un placer poder hablar con vosotros que mira que hace años que nos conocemos y que pocas entrevistas os he hecho, ¿eh? Pero bueno, ya todo llega a su momento y ha sido un momento fantástico de compartir con grandes amigos Gracias a los dos, gracias Gracias a ustedes